hola amigos de youtube este es mi canal david edition y en esta ocasión vamos a ver un tutorial muy interesante y me encanta porque nuestra comunidad está creciendo bien lo primero que nosotros tenemos que hacer es descargar esta aplicación que yo le voy a dejar en la descripción de este vídeo en tu buscador el de tu preferencia vamos a buscar raw la plataforma oficial para descargar el software que vamos a utilizar en este tutorial esta es la página oficial de raw vamos a ver todos los dispositivos que tienen me encanta una página bien optimizada entonces vamos a la sesión de software ok estamos ya en el área de software y vamos a descargar esta aplicación que se llama raw center bien ya tengo el programa descargado voy a proceder a descomprimirlo usted lo va a descomprimir en el programa que usted tenga yo tengo y aquí está la aplicación procedemos a instalar como ya yo tengo el programa no lo voy a instalar así que ustedes lo van a visualizar como ya tengo el programa instalado en mi computador simplemente lo que haré es abrir este software algo interesante de este programa es que usted no podrá ejecutar nada prácticamente no podrá ver ninguna de las funciones si no tiene un dispositivo raw conectado que es lo que voy a hacer ahora vamos a ver cómo podemos actualizar los micrófonos raw go to esos micrófonos son buenísimos me encantan ustedes saben que la marca raw en términos de micrófono ellos son expertos buena reputación de mercado garantía en sus equipos y lo que vamos a ver es precisamente eso como esa marca se ha mantenido en el tiempo y para muchos que posiblemente tienen este dispositivo y no saben que estos dispositivos se actualizan que usted puede ponerlo a grabar sin tenerlo conectado a ningún dispositivo inteligente como un smartphone con una cámara ellos simplemente solo pueden estar grabando de manera permanente tienen almacenamiento interno para sus grabaciones así que hoy vamos a ver cómo podemos realizar este proceso de actualización puedes configurar la ganancia desde la aplicación y lo primero que vamos a ver es cómo se visualiza esto ok una vez estamos en el programa automáticamente la aplicación raw central te permite visualizar si tus dispositivos necesitan actualización como se deberán aquí lo hemos conectado y dice que debemos actualizar a la versión 2.4.6 punto 6 vemos el proceso es bien rápido so quickly y estamos viendo la actualización yo tenía la versión 2.19 y estamos pasando a la 2.4 ya están actualizados ambos dispositivos aquí ustedes pueden ver un panel de configuraciones podemos ver podemos ver la ganancia la luz podemos asignar los botones que tiene el botón que tiene inferior en la parte central del micrófono asignar opciones de trabajo cuéntame en los comentarios si no sabías que esto se podía hacer en los micrófonos raw también el raw te permite elegir la cámara que tú tienes o sea él se configura automáticamente dependiendo en el modelo de cámara y esto lo podemos hacer directamente desde el panel de raw central espero que te haya gustado este tutorial no olvides suscribirte dale me gusta para que podamos posicionarnos entre los mejores videos de youtube y tú también puedas seguir teniendo contenido de alto valor en todas nuestras plataformas digitales nos vemos en un próximo tutorial nos vemos en un próximo tutorial